El astro brasileño del fútbol Pelé, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, falleció a los 82 años debido a complicaciones del cáncer que padecía. Orey falleció rodeado por varios de sus hijos y nietos que pasaron con él la Navidad en el Hospital de Sao Paulo, donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre. El exfutbolista fue operado de un cáncer de colon en septiembre de 2021, que le fue diagnosticado en esa época, y que le causó metástasis. A finales de noviembre de este año fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, que no le estaba haciendo el efecto deseado por los médicos. Días después, el hospital informó que se le estaba tratando también por una infección respiratoria que, según sus hijas, padeció a consecuencia del COVID-19. Pero pese a su hospitalización, Pelé mantuvo una intensa actividad en sus redes sociales, en especial durante el Mundial de Qatar, en el que expresó su apoyo a los jugadores de la selección brasileña después de la dolorosa eliminación ante Croacia en los cuartos de final. Pelé es el único jugador en activo o retirado que ha ganado tres Mundiales de fútbol, los de 1958, 1962 y 1970. El delantero hizo prácticamente toda su carrera con el Santos, club del litoral de Sao Paulo, con el que ganó 48 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, antes de emigrar al cosmos de Nueva York, una breve etapa en el final de su carrera, en la que intentó popularizar el fútbol en aquel país. El Eterno 10 marcó 1.283 goles a lo largo de su carrera profesional, lo que le ha valido un premio Guinness, incluyendo 757 tantos en partidos oficiales, los únicos reconocidos por la FIFA. Con la canarieña suma 95 tantos, de ellos 77 en partidos contra otras selecciones, este último récord solo igualado en Brasil por Neymar. Por estos logros, Pelé fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del siglo XX, mientras que el Comité Olímpico Internacional lo nombró mejor deportista del siglo en una votación realizada por los comités nacionales en 1999. Pelé comenzó a jugar en el Santos a los 15 años y debutó en la selección de fútbol de Brasil a los 16. Su estilo de juego avanzado para su época y sus goles espectaculares lo convirtieron en una estrella en todo el mundo, llevando a su club a realizar giras internacionales por América, Europa y África, para enfrentarse con los mejores equipos y selecciones del mundo. Se retiró del fútbol en 1977 y se convirtió en un embajador mundial del deporte. Para identificar a los cabecillas y de esta forma desarticular estos grupos violentos, vandálicos en el departamento de Santa Cruz y a nivel nacional.